Quieto, 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 no te vayas. Pues si yo iba un momento... A ver, vamos a ver. De verdad, me parece precioso lo que estáis haciendo. Pero os tengo que pedir que paréis ya. Ignacio, medio barrio. Ha pasado por nuestro salón. No puedo ni ir sola al baño. Y tiene pinta de ser una cosa tuya. Vamos a ver, él lo ha hecho con su mejor intención. Porque no quiere que siga sufriendo más. Lo único que queremos es ayudar. Porque sabemos cómo eres. Que tú eres muy de tirar del carro sola. De echártelo todo en la espalda. Y ahora mismo no es bueno que estés sola, ¿verdad? Bueno, no pasa nada porque estés sola, Ignacio. Porque he estado muchas veces en mi vida sola. Ya, por eso mismo. Lo único que queremos es alegrarte un poquito, ¿verdad, Pelayo? Claro, claro, porque no queremos que te vengas abajo por la pena. Tú ya sabes que los gómez somos como fuento vejuna. Cuando hay un problema, todos a una. Y a Nachete se le ha pegado. Nachete se está equivocando de cabo a rabo, abuelo, se lo digo ya. Porque a mí la gente me agobia. Por eso te he pedido que necesito estar sola, que me dejéis sola. ¿Es tan difícil que lo entendáis? ¿Que después de todo lo que he vivido tenga derecho a estar triste? ¿Es tan complicado? No. ¿Entonces? Entiendo perfectamente porque el niño, también te recuerdo que era mío. Ya, pero aunque el niño fuera nuestro, el dolor es de cada uno. Así que necesito que me dejes vivirlo como yo necesito. ¿Estamos? Por supuesto que sí. Pues a ver si es verdad. María. María. Oye. Oye. Oye.